Quería aprovechar la ocasión de agradecer a todos que están aquí y I would like to make you a question below, may I ask you a question? How many years have you been working in all these jobs that you have shown today related with BIM? 15 años, 15 años, wow, entonces nos queda mucho tiempo, ¿qué les parece si nos vamos a almorzar y nos juntamos en 15 años más para ver esta última presentación? La verdad es que es todo lo contrario, hay un sentido de urgencia, gracias Sebastián, hay un sentir general de urgencia de que tenemos que movernos rápido en la implementación de BIM. Es bien difícil estar aquí en la cuarta presentación y poder contarles algo nuevo, así que voy a hacerlo lo más rápido posible porque también he visto varias preguntas interesantes que están apareciendo ya en la aplicación con las cuales todos pueden seguir haciendo preguntas e ir votando. Déjenme contarles, nosotros partimos plan BIM hace ya un año y medio casi atrás, y una de las primeras preguntas que nos surgió fue entender cuántos, cuántos realmente somos en Chile, cuál es el desafío si lo ponemos en números, a cuántos hay que capacitar para que tengan un entendimiento de diferentes grados de profundidad, como nos decía Bilal, de lo que es BIM. Y siempre solemos pensar y lo que nos han dicho siempre es que somos alrededor de 700.000, porque cuando nosotros vamos a servicios de impuestos internos y vemos cuántas son las empresas que proveen servicios durante la etapa de construcción, es así. Pero nos quisimos detener y entender que había un tremendo aparato público que es la administración pública, como el MOP, como MIMBU, como nos contaba Juan Manuel Sánchez en la mañana, que son 9.000 trabajadores a lo largo de todo Chile de MOP que van a tener que requerir entender algo de BIM. Y también nos pasaba que muchos de nosotros, como arquitectos, ingenieros, topógrafos, constructores, quedábamos fuera de esta contabilidad porque ofrecemos servicios, tenemos pequeños emprendimientos o grandes oficinas y que no nos estaban contabilizando y que sí aportamos valor en los proyectos a lo largo del ciclo de vida de los proyectos. Y existen muchos otros rubros. En total, al año 2017, todos nosotros sumamos 871.169 personas trabajando en el rubro. Y de las cuales, gran parte y la mayoría de ellos, como es sabido por todos nosotros, estamos concentrados principalmente en la región metropolitana, en la región de Valparaíso y en Bio Bio, en el centro del país. Y cuando les preguntamos el año 2017, ¿cuántas de estas personas habían escuchado alguna vez hablar de BIM? Solo el 40% de ellas. Y eso también ocurre que la gran mayoría está en Santiago, luego el norte de Chile y luego en el sur es bastante menos conocido el concepto de BIM. Cuando pensamos en cuál va a ser nuestra primera prioridad para capacitar, entendamos que es nuestro tremendo desafío, nos damos cuenta que solo un 15% de aquella fuerza laboral corresponde a técnicos y profesionales en la industria. Esta industria es bastante particular. En Chile, el resto de las industrias, los técnicos y profesionales suman alrededor de un 27%. Por lo tanto, nos damos cuenta que gran parte de nuestra fuerza laboral es aquella masa obrera. Y hoy día, a la foto de hoy, solo alrededor de un 16% de aquellos técnicos y profesionales declaran haber sido capacitados en BIM. Entonces, nos preguntamos al mismo tiempo, ¿cuál es el nivel de adopción de BIM? Por parte de las empresas y las instituciones en Chile. Y de las 43.000 empresas e instituciones, nos damos cuenta que solo un 28% de ellas hoy día utiliza la metodología BIM para trabajar en el más del 50% de sus proyectos. O sea, este desafío es grande. Y cuando nos vamos a ver los rubros, nos damos cuenta que aquellas empresas e instituciones que están prestando servicios durante la etapa de construcción son quienes están llevando la delantera en el uso de BIM. Luego vienen las actividades inmobiliarias y todos nosotros prestadores de servicios, que son un 7,1 y es un número menor porque suelen ser empresas más chicas. Y que luego la administración pública, al año pasado, recién un 1% declaraba estar usando BIM. Y es súper importante entender que en este estudio, que está recién terminado, salido del horno y que prontamente vamos a publicar en nuestra página web, desarrollado por la consultora Iale, cuando hablamos de la administración pública estamos hablando de los principales ministerios que han declarado la intención de usar BIM. O sea, están incorporados ustedes los 9.000 funcionarios de MOP, están incorporados la gente de MIMBU, pero lo que más influye en ese número son las direcciones de obras municipales a lo largo de todo Chile, que estamos contabilizando, porque ya para el 2025 vamos a tener que tener las capacidades. Y luego nos preguntamos para qué actividades ocupaban principalmente BIM. Y aquí es donde nos damos cuenta que todavía la parte de servicios de ingeniería y servicios de arquitectura son las que lideran el uso de BIM. Y a diferencia de muchos otros países donde el BIM lo lideran las constructoras y los servicios de construcción, aquí en Chile el porcentaje es más bajo. Nuestra industria es bastante distinta a la de los otros países que han implementado BIM y que ha sido empujado principalmente por el sector privado. Por lo tanto, nuestra estrategia de implementación tiene que ser distinta. Y queremos movilizar a todos aquellos constructores que hoy día están en la sala a que logren entender y ver el beneficio de BIM. Después nos preguntamos, bueno, ¿y en qué etapa del proyecto se está utilizando BIM? Y nos damos cuenta que hay un 20% de las empresas que declaran utilizarlo para la etapa de planificación, pero sobre todo para la etapa de diseño, para la etapa de desarrollo, diseño de proyectos de las diferentes especialidades. Y luego, de nuevo, es muy bajo el uso de BIM para la etapa de construcción y lamentablemente es pequeñísimo e ínfimo el uso de BIM para la etapa de operación y mantenimiento de nuestra infraestructura y de nuestra edificación. Y hacia allá tenemos que seguir avanzando. Cuando les preguntamos cuáles son los usos de BIM, siguen apareciendo con mayor uso aquello que muchas veces resulta ser la utilización más fácil o más superficial de la potencia que tiene BIM, que es la elaboración de planos, visualizaciones, render, animaciones, coordinación de instalaciones, coordinación de estructuras. Y mucho más abajo quedan todos esos usos donde BIM impacta directamente en la construcción en obra, en los sobrecostos, en los sobreplazos de los proyectos, donde efectivamente el Estado necesita hacer un uso más eficiente de nuestros recursos. Y como es de esperarse, todo lo que tiene que ver con la etapa de operación, de edificación y mantenimiento de edificación se ocupa de muy poco. Y esto no nos sorprende a ninguno de nosotros. Todos sabemos que en Chile no se está enseñando nada en relación al Facility Management en BIM y es una de nuestras grandes brechas. También le preguntamos a finales del año pasado a las empresas, ¿cuál es la intención que tienen de ocupar BIM en los próximos años? Y esto es muy importante. ¿Hacia dónde se quieren mover las empresas? Y ya entendemos que hay un 28% de empresas que ocupan BIM. Hay un 18% de ellas que nos prometieron empezar a ocuparlo este 2018 y hay un 16% de ellas que para el 2020 ya tienen planificado la implementación de BIM dentro de sus organizaciones. Por lo tanto, nuestra esperanza está puesta en lo que las empresas nos están diciendo hoy, que el 62% de las empresas e instituciones en Chile estarán implementando en proceso de adopción BIM dentro de sus procesos de desarrollo de proyectos. Obviamente, hay empresas que declaran que nunca se van a subir a este bote y que lamentablemente la transformación digital no llegará a ellas. Y entonces, como plan BIM, nos preguntamos, bueno, ¿y tendremos el capital humano suficiente para dar respuesta a esta intención que tiene la industria? Si vemos el comportamiento de la industria durante los últimos 10 años, desde el 2006 al 2016, la industria, a pesar de los altos y bajos, gobiernos, periodos, crisis, crece alrededor de un 4% anual la fuerza laboral. O sea, siempre seguimos creciendo. Cada vez necesitamos más profesionales, más técnicos capacitados. Y si lo estimamos y entendíamos que el año 2016 éramos alrededor de 871, ya para el 2020 seremos un poquito más de un millón. Y para el 2025, un millón doscientos y tantas personas. Por lo tanto, el desafío empieza a tener números. Y entonces, nos preguntamos hoy, ¿cuántos hoy están capacitados? Analizamos todas las universidades, centros de formación técnica, institutos en Chile. Levantamos los números de cuántos se han titulado ya con formación en BIM. Levantamos los programas de diplomados, de magíster y un par de doctorados. ¿Qué se enseña BIM? Y nos dimos cuenta que en total tenemos 21.392 capacitados alrededor, que gran parte de ellos corresponden a arquitectos, muy pocos ingenieros, a pesar de que los ingenieros ocupan mucho BIM. Y aquí veo a varios ingenieros en nuestra sala. Hay otras profesiones, pero definitivamente entre técnicos y constructores se nos está produciendo un gran vacío. Y entonces, ¿cuáles son las brechas de capacitación que tenemos para estos dos años que nos quedan? Las brechas son gigantescas. Necesitamos para el 2020 alrededor de 28.000 técnicos en construcción capacitados en BIM para dar respuesta a lo que la empresa y las instituciones requieren. Necesitamos más de 25.000 ingenieros civiles. Los ingenieros civiles no están aprendiendo BIM hoy día en sus currículums. Necesitamos 15.000 de otros profesionales, 12.000 de otros técnicos y más de 10.000 arquitectos capacitados en BIM para el 2020. Y esta es la brecha. Aquí nos estoy contabilizando los que ya sabemos que van a estar titulados con BIM. Y bueno, constructores civiles. Necesitamos constructores civiles que no se nos queden abajo porque este es un trabajo que tenemos que hacer entre todos. Y entonces, la brecha para el 2020 suma alrededor de 105.000 personas que vamos a requerir capacitadas con BIM. Y entonces nos preguntamos, bueno, ¿y qué estamos haciendo? ¿Estamos formando nuestro capital humano con BIM? Y una de las preguntas que hicimos en un estudio en el año 2016 que hizo PMG nos da cuenta de algo que nos sorprende, pero sigue siendo terrible igual. Si vemos todos los números en rojo, nos suman más de un 8%, que son las personas que declararon usar BIM y haberse capacitado en programas formales, ya sea en universidades, tanto en programas de posgrado o pregrado. Y es escalofriante ver que hay un 21% de personas que utilizan BIM que no han recibido ninguna capacitación. Y hay otro, un 4%, que declara haberse autocapacitado. O sea, que es un ávido de ver YouTube, no Netflix, pero esperamos que próximamente estén en Netflix, porque efectivamente la gente sí se autocapacita. Y entonces nos fuimos y preguntamos a las universidades. ¿Nos dimos cuenta de que de 41 universidades a lo largo de todo Chile que imparten carreras de la industria de la construcción, solo 23 están impartiendo contenidos BIM dentro de sus mallas? Aquí me equivoqué, no puede ser, esta no es la última presentación. Esta no es la última versión, pero ya, voy a improvisar porque me acuerdo al número. De los 16 centros de formación técnicas, son 3 centros de formación técnicas que están en Chile enseñando BIM. Y de los 13 institutos profesionales, son 2 institutos profesionales los que están impartiendo cursos de BIM en Chile. Y entonces nos damos cuenta que en total, sumando todos los centros e instituciones de formación académica en Chile, existen 126 programas, o sea, diplomados, posgrado, cursos y carreras relacionadas con la industria de la construcción y solo de ellas un 35% posee formación de BIM. Y aquí podemos ver, de 6 doctorados declarados entre arquitectura, ingeniería en construcción, ingeniería, dos, imparten cursos en BIM, magíster, pregrado, y el técnico se ve muy menguado a la fotografía del día de hoy. Cuando vemos las universidades a lo largo de todo Chile, nos preocupa mucho que todavía hay regiones que ya sea por su lejanía física, hoy día no pueden impartir cursos de BIM. Y necesitamos que prontamente todas estas carreras comiencen a estar en rojo y a impartir cursos con contenidos de BIM. Sobre todo cuando empieza a ocurrir esto, cuando empieza a ocurrir que hay ciertas disciplinas que se están quedando sin formación en BIM. Y esto hace que se rompa la cadena de producción de un proyecto en BIM. Y esto es aún más terrible cuando vamos a los centros de formación y a la educación técnica. Los técnicos para el BIM son una parte clave. Y sin embargo, los centros de formación técnica, la formación es mucho más baja en BIM. Hay muchas regiones que no están recibiendo nada de formación en BIM. Y lo que nos preocupó mucho fue darnos cuenta de que ni electricistas, ni instaladores, ni técnicos en construcción estaban siendo formados en BIM. Y aquí ocurre el gran problema. Cuando estamos el 50% de los profesionales o técnicos, actores de un proyecto trabajando en BIM y luego tengo que volver a exportarlo a AutoCAD para que mi instalador o mi proyectista sanitario o eléctrico pueda trabajar. Y entonces hay alguien que va y hace la interpretación de eso que hizo el instalador y lo pasa a un modelo de BIM perdiendo información, perdiendo decisiones. Y entonces nos preguntamos finalmente, en resumen, ¿cuáles son las brechas de formación de capital humano en BIM? Y aquí no le voy a decir nada nuevo. Bilal nos dijo muchas de las brechas que nosotros, en conjunto con muchos de ustedes que han trabajado en nuestras mesas, hemos detectado. Uno, en general, existe un bajo conocimiento de BIM. Cuando uno va, sobre todo a regiones o a diferentes instituciones, diferentes sectores, no saben lo que es BIM. Ya no voy a repetir la talla de que siguen pensando que es un detergente para lavar la losa. Afortunadamente, hoy día, por primera vez, Carolina hizo la pregunta y nadie levantó la mano. Es primera vez que esto nos pasa, de que la gente sabe lo que es BIM y está entendiendo que BIM no solamente es un software, es una metodología. Sin embargo, el trabajo que hay que hacer es mucho. Nuestra labor como coordinación de la formación del capital humano ha sido estar presente en todas las regiones que nos invitan. Hacemos lo posible, muchos de los que están aquí nos invitan y la verdad es que es bastante cansador, pero hemos ido a difundir el mensaje. Contando esto, ya es nuestro tercer seminario internacional con invitados internacionales y tenemos que seguir trayendo conocimiento desde afuera, porque aunque ustedes no lo crean, esta es una forma de capacitarnos también. Cuando escuchamos a Bilal, escuchamos a Jennifer y escuchamos lo que se está haciendo afuera. Y luego, nos falta una definición de qué enseñamos. Yo sé que hay mucho interés por la universidad y los institutos de decirme ya, me quiero subir el bote, pero ¿cómo lo hago? ¿Qué enseño? Y por lo tanto, nosotros queremos erradicar esta visión de que al viejito de la obra, al viejo funcionario que está hace años en su puesto, lo vamos a sacar, sino que todo lo contrario, siempre vamos y decimos que a esta persona que tiene muchas habilidades blandas, que lleva años sabiendo hacer bien su pega, que ha aprendido a liderar equipo, a negociar con sus clientes, etc., hay que agregarle un set de herramientas. Y esas son capacidades BIM. Por lo tanto, la industria requiere una definición de las capacidades y roles de BIM que se requieren durante al menos esta etapa de transición. Luego, el mercado podrá fluir y andar solo. Y para ello, en conjunto con muchos de ustedes, desarrollamos unas mesas de trabajo y construimos la definición de roles BIM. Y aquí hay seis conceptos importantes que los voy a decir. Los roles que definimos no definen una disciplina. No estamos diciendo que ya no vamos a estudiar ni arquitectura ni ingeniería, que vamos a estudiar BIM. Para nada. BIM se acopla a las disciplinas que ya existen. Un rol no es un cargo. Esto es súper importante. Yo no asumo el rol de revisor en BIM y mi cargo y mi nombre va a ser revisor en BIM. Un rol lo que asume es una mochila de responsabilidades y capacidades de hacer algo para una etapa específica de un proyecto, para una acción específica. Los roles deben ser desempeñados durante todo el ciclo de vida de un proyecto. Es importante que entendamos que BIM se puede utilizar desde las etapas iniciales de un proyecto, cuando empezamos a hacer el estudio de mercado, el estudio de cabida de un proyecto, hasta pensar en el... ¡Ah! Soy yo. Es mi tiempo. Es mi tiempo. Estoy corta tiempo. Hasta el Facility Management del proyecto. Una persona sí puede ejercer más de un rol. Sobre todo para aquellas empresas, las PIM, aquellos chicos que están emprendiendo. Yo, desde que sirvo el café, paso las coas, hasta que firmo el contrato, lo mismo. Personas pueden asumir el rol de revisor, de director, de modelador en BIM, etc. Y también en proyectos grandes se van a necesitar el mismo rol por parte del cliente, del mandante, de la constructora, de la oficina de ingeniería y así. Y lo otro, lo último, muy importante. Los roles pueden ser desempeñados por personas existentes en un equipo. Sí pueden, pero hay que capacitarse. No es así nomás. No es a la loca. Y entonces definimos cinco roles. Y los ordenamos de acuerdo a menor grado de horas de capacitación que requiere a más horas de capacitación de aprendizaje que se requiere. Y voy a pasar rápido porque este documento está en nuestra web. Lo pueden bajar. Es abierto. Y voy a decirles básicamente cómo se diferencian estos cinco roles. Primero, los roles no tienen un nombre adjetivo. Uno no es director de BIM, sino que uno desarrolla la dirección en BIM. O desarrolla la modelación o la revisión en BIM. Estamos hablando de acciones que nosotros hacemos y de las cuales nos responsabilizamos. Quien dirige o quien hace la dirección de un proyecto es quien lidera y fomenta la implementación de BIM dentro de una organización. Es alguien que no tiene que saber nada de software, pero sí tienen que entender los beneficios de BIM, la inversión que se debe hacer y el retorno que esto me va a generar en el corto y mediano plazo. Luego que nace la revisión de proyectos, son todas aquellas personas que no modelan directamente, que no proyectan directamente, sino que revisan y ejecutan en base a lo que otros modelaron. Y aquí es donde nosotros pensamos que está la gran mayoría de los funcionarios públicos. Ellos licitan, el consultor proyecta, desarrolla, escotiza, estima, etc. Y los funcionarios públicos aprueban, validan aquella información. Y nos dimos cuenta que en el mercado no hay cursos para este rol. Nadie ofrecía un curso solamente para aprender a revisar y navegar por los modelos. Luego está quienes modelan. Y son todos aquellos quienes modelan sus diferentes especialidades y que van a necesitar entender la norma de la especialidad, saber todos los detalles y requerimientos de su propia especialidad, ya sea ingeniería, arquitectura, etc. Y hay quien debe coordinar todos estos modelos, toda la información, hacer clash detection, etc. Pero tomarse el tiempo de subsanar aquellos problemas que se encuentran en el diseño antes de llegar a la obra. Y aquí es donde tenemos que aprender que hay que dedicarle tiempo a esa coordinación y subsanación de las colisiones o interferencias que aparezcan en un modelo. Y que es una pega bastante grande. Por lo tanto, es mucha responsabilidad para una persona estar llamando a todos los actores involucrados en un proyecto. Y por último está quien hace la gestión de proyectos en BIM. Y cuando hablamos de gestión, siempre hemos pensado en que hay tres tipos de gestores de proyectos en BIM. Uno está quien gestiona la implementación de BIM dentro de una organización. Y es la persona que va a desarrollar la estrategia, que la va a comunicar, que va a definir los recursos humanos, cuánto vamos a invertir en el capital humano en capacitarse, cuánto vamos a invertir en TI. Hablamos luego que hay un gestor de proyectos en BIM. Y es quien va a definir el plan de ejecución BIM. Va a definir y automatizar ciertas plantillas, ciertas reglas de chequeo. Va a definir los niveles de entregables, en qué formatos se van a interoperar los modelos. Y hay un tercer gestor, que es el gestor del facility management, del activo, quien va a gestionar el mantenimiento y operación eficiente de ese activo, esa edificación o esa infraestructura. Y para ello, navegamos y definimos 42 capacidades, que no las voy a mostrar ahora, que van a lo largo de todo el ciclo de vida de un proyecto. Y le dijimos a cada rol un verbo, en cuanto a la responsabilidad que debiese asumir. Nuestra intención es con esto guiar a las universidades, a los centros de formación técnicas y a las empresas, en entender qué roles necesitan y no sobrecomplejizar las capacitaciones que den o dar capacitaciones erradas a sus propios equipos. Lo tercero que nos dimos cuenta es que hay una muy baja cultura de capacitación de la fuerza laboral activa. Hay una baja cultura de entender el lifelong learning. O sea que yo, hoy día, en la sociedad que vivimos, tengo que capacitarme para el resto de mi vida. Cada dos años tengo que hacer un curso, o si no, la transformación digital me va a dejar abajo. Tengo que fomentar la capacitación interna dentro de las mismas instituciones. Ayer lo hablamos con VILAD, mucho. Lo más efectivo para capacitar a la gente en nuevos procesos institucionales es que internamente, en sus propios departamentos de recursos humanos, aunque sean chicos o aunque sean grandes, se les haga capacitación específicamente para lo que ustedes necesitan. Y necesitamos fomentar a las universidades, a los institutos, que por favor creen más cursos de formación continua. Y no solamente acá en Santiago, a lo largo de todo Chile, porque hay mucha gente afuera ávida de aprender más cursos. ¿Y qué hemos hecho nosotros? Nosotros hemos levantado becas, como dijo Carolina Soto, becas en regiones, sobre todo sobre aquellas especialidades que no están siendo ofertadas por el mercado. Nadie enseña revisión de proyectos en BIM. Nosotros levantamos cursos. Nadie le estaba enseñando a los instaladores eléctricos, sanitarios, de gas, a desarrollar proyectos. Nosotros levantamos fondos por ello. Y para el próximo año vamos a seguir haciendo esas labores y esperamos también promover a los corfos en regiones a que puedan liberar también esos cursos para regiones. Lo cuarto, hay una baja enseñanza de BIM en pregrado y en posgrado. Vila nos decía, esto es lo más fácil de hacer. Suena fácil, Vila, pero aquí estamos muy bajos todavía enseñando. Por lo tanto, tenemos que seguir avanzando en estos pasos. Y para ello, lo que hemos hecho es armar mesas de trabajo donde yo agradezco públicamente a todos nuestros fieles participantes de las mesas de trabajo. Hay gente que jamás deja de venir. Me conocen porque se están riendo por ahí. Y lo lindo ha sido que hemos trabajado con las mallas de estudios de las escuelas de ingeniería, de construcción, de arquitectura. Mallas que hoy día tenían con suerte un curso de BIM. Y como ustedes empiezan a ver, se llenan con cuadritos, con posits, diciéndonos, aquí vamos a meter BIM, vamos a meter conceptos de BIM. No software de BIM. Vamos a meter gestión de proyectos, análisis de costos, eficiencia energética, etc. Hay un interés por la academia por unirse a trabajar con nosotros. Y lo que nos decía Vila también. Sabemos que tenemos una brecha gigantesca en formar a formadores en BIM. Sobre todo en regiones. Y nosotros no nos vamos a poder hacer cargo de todo. El gobierno no se puede hacer cargo de eso. Corfo tampoco. Necesitamos que las universidades capaciten y actualicen a sus académicos. Y no solamente en BIM. En muchas otras cosas. Tenemos una muy baja cultura de trabajo colaborativo en BIM. Existe un ecosistema. Que podamos hablar de que nuestra industria es un ecosistema en que todos colaboramos. Por lo tanto, desde el pregrado, como nos dijo Jennifer, debemos fomentar el aprendizaje que promueva el trabajo interdisciplinario. Es muy loca esta cuestión de que yo soy arquitecto, mi título, trabajo un año en un proyecto de título, que lo hago sola. Y que a los meses siguientes voy a tener que trabajar con miles de técnicos y profesionales a mi lado para tomar decisiones. Estamos muy desapegados a la industria con la academia. Por lo tanto, necesitamos reforzar que las carreras AES desarrollen cursos en conjunto y también invitar a los institutos técnicos a trabajar con las universidades en conjunto. Ahora, vi que dentro de las preguntas nos decían, ¿y cómo se hace eso? ¿Cómo se trabaja colaborativamente? Nosotros no tenemos la respuesta. La respuesta está en todos nosotros trabajando en conjunto. Somos país pionero en Latinoamérica en hacer esto y es responsabilidad nuestra comenzar a hacer esos programas y compartirlos. Por lo tanto, y aquí termino, nuestra labor más importante para implementar una educación de BIM potente de nuestra industria, de nuestro capital humano, va a ser, si logramos armar e implementar una red de educación en BIM, que promueva la colaboración en cuanto a investigación y en cuanto a innovación en docencia para las múltiples instituciones académicas. Hoy día en la tarde, con gran parte de ustedes, vamos a seguir trabajando en eso. La intención no es copiarle a ningún país lo que está haciendo en educación, porque somos pioneros al igual que ellos. La intención no es que una universidad sienta que se gana el nicho que BIM está abriendo. La intención es que en conjunto, entre todos los actores, experimentemos, inventemos y nos enseñemos unos a otros cómo educar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestro capital humano, de una forma colaborativa e interdisciplinaria. Y es el desafío que les dejamos y queremos compartir con ustedes hoy día. Muchas gracias. Plan BIM, una iniciativa del Comité de Transformación Digital de Corpo.